¡Suscríbete al canal! Sería como que en una versión más competitiva Donde hay que invertirle bastante dinero Luego vamos a tratar de hacerlo lo más budget posible Pero no sin antes recordarte que nos dejes un buen like Te suscribas al canal para traerte más contenido como este Ahora sí, vamos al primer combo Para el primer combo lo tenemos con la Dipsia Diva Que como ya saben, ella solita te puede dar un buen campo Vamos a hacer el Normal Summon para pedir efecto en su invocación Y traernos a otra Dipsia Diva del deck Con eso ya podemos pasar a nuestra jugada De Exit Rango 2 Bajando el Gigantic Perfecto de él Vamos a traer un monstruo de nivel 2 al campo Y nos vamos a encerrar en nivel 2 Tanto nosotros como el oponente Vamos a invocar a nuestro Swap Frog Por efecto de la Swap vamos a tirarnos al Ronin Towning del deck Ahora vamos a pasar a hacer nuestro Link Summon Por efecto de ella vamos a revivir al mismo Swap Y como fue invocado vamos a poder tirar de nuevo A una Swap Frog del deck Ahora pedimos efecto de Ronin para revivirse removiendo el Swap que acabamos de tirar Lo invocamos de forma especial Y pues dejamos a nuestro Zapiamente genial Vamos a dejarlo en una zona de la que haya ponte para protegerlo de efectos En el turno del oponente en la Stambo de Face Vamos a poder activar efecto de Ronin para atraer al Dupe Frog Y vamos a estar protegidos ahora si De que nos peguen a nuestras ranas También en el turno del oponente podemos revivir gracias a Splice Elf Después de haber negado con el todo Aliason Pedimos efecto y la revivimos de nuevo Además de que cuando el todo Aliason se vaya al cementerio Vamos a recuperar con él a cualquiera de nuestros Starter como la Ditzia Diva Bien ahora estamos con el combo de una sola carta con el Splice o Sprice Starter Que nos va a dejar un campo bastante fuerte igual Vamos a empezar activándola Para atraernos con ella al azul Invocamos al azul de forma especial desde el deck Y disparamos efecto Recuerden que los Sprites tienen que caer de forma especial Para poder buscar Si no, no van a poder hacerlo O sea que la normal summon no nos sirve Luego invocamos de forma especial al Jet Ya que controlamos un nivel 2 Lo invocamos de forma especial y pedimos efecto para buscar La teleport del deck para el siguiente turno Ok ahora si pasamos a nuestra jugada de Exit Vamos a invocar de forma especial al Gigantic Y con él vamos a traer a nuestra queridísima Swap Frog Vamos a pedir efecto del Gigantic Vamos a desacoplar cualquier cosa Y con él vamos a traer a la Swap Frog al campo Tenemos efecto de Swap Frog cuando se haya invocado Para tirar de una vez a nuestro Ronin Tonin Como no hemos hecho normal summon Vamos a pedir efecto de la rana para subirla a ella misma Ahora si le vamos a hacer normal summon Y con eso vamos a tirar a una de las Swap Frog en el deck La lanzamos Ahora vamos a invocar a Ronin Removiendo la Swap Frog que acabamos de lanzar Y vamos a marcar a nuestro primer Todoliasom Ahora vamos a invocar a nuestro Link Usando nuestros dos monos No vamos a pedir efecto del Zapiamente genial Porque solo tenemos Zapos en el deck Entonces ahorita lo que seguiría sería hacer el efecto del Link Para revivir a la Swap Frog Le invocamos de forma especial Y por efecto de ella vamos a volver a tirar una Swap desde el deck De nuevo pedimos efecto de Ronin Tonin Para invocar A nuestro segundo Zapiamente genial Y pues así terminaríamos el turno Podríamos colocar simplemente esta carta Y hacer turno En la Standby Face del oponente Vamos a pedir efecto del Todoliasom Para invocar a nuestra Ranita graduada También podríamos encadenar la Teleport Para atraer de una vez a la Carrot Para tener una negación más de monos E invocamos el Dupe Frog Para proteger nuestro campo De todas formas recuerden que cuando el oponente invoque un monstruo Podemos pedir efecto de nuestra elfa Para revivir a la otra rana que está en el cementerio Con lo cual tendríamos la negación de E.U. Efectos de monstruos tributando una carta Y dos OVNI negaciones Bien, ahora vamos a pasar con los combos de dos cartas Es increíble lo que puede hacer con un Starter y un Extender este deck Ok, vamos a empezar con la Normal Summon de la Dipsia Diva Y por efecto de ella vamos a traer a nuestro Octopussy a campo Al Yamato Orochi ¿Y por qué lo traemos a él? Enseguida lo van a ver Como controlamos un nivel 2 Podemos invocar de forma especial al azul Lo invocamos de forma especial Y pedimos efecto para buscar a nuestro Jet a la mano Ahora bien, antes de continuar El motivo por el cual corremos al Yamato Orochi El Octopussy Es porque esta carta puede ser usada como un monstruo de nivel 8 Para la invocación Sincro Y pues aparte él es un Toner Y encima el monstruo Sincro que bajemos gana efectos Depende de su nivel Si es 8 o menor Gana 800 de ataque y de defensa Y si es 9 o mayor Le da daño de penetración a ese monstruo Lo cual le hace una excelente carta Esta Sinuma Kebuko es común Y salió en Dimension Force Bien, ahora con el Octopussy Vamos a invocar a la Baronesa Usando nuestro Sly Blue y a él En la tercera invocación Ya estaríamos protegidos ante Hand Traps Esto más que nada porque nos vamos a extender un poquito Antes de encerrarnos en nivel 2 Por eso hemos pasado primero al nivel 10 Ok, ahora sí Vamos a invocar de forma especial al Jet Pedimos efecto Y nos vamos a ir por la Starter Bien, ya con estos dos monos Podemos guardarnos la Sly Starter Y no usarla ahorita Simplemente usarla en el turno del oponente Para traer con ellos a la Carrot o a la Red Para negar monstruos o magias Y tener una derrupción más Entonces aquí para no gastarnos eso Vamos a pasar directamente a nuestro Exit Al Gigantic Sly Y nos vamos a nuestra jugada de siempre Con los Frogs Vamos a invocar Desde Zlek a nuestro Swap Frog Con él vamos a poder tirar Como siempre al Rowning Tonin Entonces vamos a pedir efecto Y enviamos al Rowning Ahora vamos a pasar a nuestra jugada De la Elfa Y pedimos efecto para revivir al Swap Por efecto de Swap Vamos a tirar de nuevo Una Swap Frog Desde el Deck Y pues ya solo nos queda pedir El efecto de Rowning Removiendo la Swap que acabamos de tirar Se va a invocar de forma especial Y marcar al Todalíazón Y como bien les decía Pues colocamos esta carta Para en el turno del oponente Activarla y tener una interrupción más Entonces en la Stand By Face Vamos a pedir efecto del Todalíazón Y vamos a traer a nuestra Ranita graduada Podemos encadenar de una vez Para activar la Splay Starter Y con ella traer a la Carrot O al Splay Red Para tener una interrupción más Este pues negaría a monstruos Y este negaría a magios Aquí vamos a traer a la Red Pero pues estos como tú veas Y traemos a la Ranita graduada Para que solo le puedan pegar a ella Entonces el campo que hay en el turno del oponente Con protección de batalla Tenemos la interrupción del Splay Red La negación de la Todalíazón La negación de la Baronesa Y además de que si se va a la Todalíazón Lo podemos revivir Si él ya controla monstruos Y dejar una interrupción más Bien, este combo inicia exactamente Con las mismas dos cartas del combo anterior Pero este termina con una Huntrap en mano Y con más monstruos en campo Vamos a empezar como siempre Con la Dipsia Diva Vamos a hacerle Normal Summon Efecto para invocar al Octopussy del deck Traemos al Octopussy Y pues vamos a pedir efecto al Splay Blue Lo invocamos de forma especial Porque controlamos un nivel 2 Efecto para buscar en la invocación Al Monstruo Jet Al Splay Jet Y aquí vamos a pasar antes A hacer a Baronesa Para protegernos de Huntrap Porque pues llevamos 3 invocaciones Y no queremos que nos tiren un Nibiru Como controlamos todavía un nivel 2 Vamos a invocar de forma especial al Jet Efecto del Jet Para buscar la Starter Y pues ahorita vamos a pasar A nuestra jugada de Cristón Porque aún no nos encerramos En nivel Rango o Link 2 Vamos a invocar a Cristón al campo De que controlamos un Tuner Y otra carta Por efecto de Cristón Vamos a traer al campo esta vez A una de nuestras cartas Huntraps En este caso voy a traer al Ash Y ahora sí podemos encerrarnos En nivel Rango o Enlace 2 Activando la Teleport Vamos a traer cualquier Splite En este caso pues voy a invocar al Red Ya que lo podemos recuperar de nuevo con la Elfa Y recibimos daño Gracias a la Teleport Ahora sí vamos a invocar por Exit Y pedimos efecto Para invocar a nuestro Swap Desacoplamos Invocamos a nuestra Swap Frog Death del Deck Por efecto de ella Vamos a enviar de nuevo a Rowning Toning Lo enviamos al Cementerio Antes de seguir invocando Vamos a pedir efecto de Swap Pero como ahorita ya nos gastamos nuestra Normal Vamos a recuperar a la Ash a la mano Ahora sí vamos a invocar a la Elfa Al campo Y pues ya saben Efecto de la Elfa Para revivir a la Swap La marcamos Seguimos efecto de Swap Volvemos a enviar una Swap Desde el Deck Efecto Rowning en Cementerio Para invocarse Removiendo la Swap Que acabamos de tirar La invocamos de fondo especial Y marcamos a nuestra Renita Como siempre en la Standby Face del oponente Vamos a poder activar el efecto de la Todalia Zone Para atraer a la Renita agrodada desde el Deck Y pues si el oponente controla un monstruo Vamos a poder revivir a la Carrot O a la Red que hayamos tirado O de igual forma Como siempre Podemos revivir a la Ranita Igual si la Ranita se va Como ya controlamos más agua Podemos irnos por la Dipsia Diva En el Cementerio Para el siguiente turno Como Follow Up Terminamos esta vez el campo Con la protección de batalla La negación de la Baronesa La negación del Todalia Zone Play Elf Que podría considerarse una interrupción más Depende de lo que revivas Y además Pues nos buscamos a la Ash Blossom En Japón Este compo también puede terminarse Con la Maxi en mano Eso es lo que realmente lo hace Roto en el OCG Pero pues aún así Poderte regresar handtrap Como la Ash Blossom La Ghost Bell La Bailer La verdad es que está bastante bien Y pues esta es la receta que he estado usando Pues lleva bastantes handtrap Se pueden cambiar por otras cosas Igual los potes Se pueden cambiar por otras cosas Ya que esto va a ser más caro el deck De lo que probablemente ya sea La Teche de la Baronesa Con el Octopussy Pues igual Entiendo que la Baronesa está cara ahorita Entonces podría cambiar por otra cosa Simplemente podrías meter algún otro Exido Link 2 Y cambiar tanto el Octopussy Como los Tres Potes Por los Castores Que se vuelven un Starter más Esta versión también corre el Pañal Ya que lo podemos marcar muy fácil Porque tenemos Monstruos Tuner 2 Y Monstruos 2 Aunque también como jugamos Al Cristón Alquifibrex Podríamos meter al Formula Synchron Y en el turno del oponente Remover al Alquifibrex Por efecto de él Robaríamos una carta Y además hacemos Synchron Summon Usando cualquier otro Monstruo 2 Que controlemos Y bajamos al Pañal Y bien cucosos Hasta aquí el video del día de hoy Prometo sacar una versión budget O más barata Si este video recibe bastante apoyo Ya que ya se confirmaron Las rarezas de los Sprite En donde solo el Blue Va a venir secreto La mayoría de las demás Va a venir ultras Y en rareza super Esperando con eso Que no son de caro Entonces probablemente Podemos ver versiones baratas O incluso combinaciones Con otros decks O arqueotipos Pero bien Déjame aquí en los comentarios Que opinas del deck Que opinas de esta build O que le cambiarías Como siempre solo me queda Invitarte a que te suscribas Nos regales un buen like Y que participes en El sorteo del tapete Que va a seguir activo Hasta que lleguemos A los 1500 suscriptores Como siempre Sin nada más que añadir Por el momento Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima